que es muy personal, pero que creo que hay que hacerlo. Cuando hablamos de globalización, últimamente, y en muchos casos por razones muy desafortunadas, siempre parece que tiene ese matiz negativo. Es decir, vemos los inconvenientes de la globalización, las desgraciadas consecuencias que tiene en algunos casos, pero se nos olvida que también la globalización tiene partes muy positivas. Esas partes positivas es la unión de objetivos es decir, el declarar una serie de objetivos, como en este caso son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos obligan a todas las naciones, que es cierto que nos obligan moralmente, que a veces no es fácil o quien quiera puede escabullirse de ellos, pero a las naciones y a los estados o a los países, como puede ser España, con un nivel de desarrollo nos condiciona y nos debe de condicionar todas nuestras actuaciones. Por eso, todas estas declaraciones, que además son llamativas, son muy importantes, necesitan un desarrollo a lo largo del tiempo, necesitan un desarrollo con tiempo, nada se hace de la noche a la mañana y, sobre todo, necesitan que se adapten a la realidad de cada lugar y que haya personas, entidades y, por supuesto, administraciones públicas que se lo crean y lo lleven a cabo. Por eso os decía que creo que hacer hoy una jornada en la que se puede mostrar ejemplos, hablar de una forma más directa, es traer a nuestra realidad esos grandes objetivos mundiales, que, como digo, a veces parecen grandilocuentes, pero la mayor parte de las veces son palpables o podríamos hacerlos palpables en nuestras propias actividades. Quiero, por eso, agradecer, pues ya veo aquí que hay representantes sindicales, hay representantes de organizaciones dedicadas al mundo de la discapacidad, al mundo del empleo, empresas que ya han dado este paso, es decir, que ya entienden perfectamente y tienen asumido lo que es la responsabilidad social empresarial, empresas que creemos que este es el momento también para que se sensibilicen y puedan tener, pues en la figura de esta asociación o de la forma que corresponda o que quieran su parte y por eso, pues no podíamos por menos que venir para apoyar de alguna forma desde la parte institucional, pero también para contar por qué no lo que hace la Junta de Castilla y León. No se lo voy a contar a muchos de los que ya lo conocen, pero sí quiero, especialmente en ese agradecimiento que hacían esas empresas, esas grandes empresas que hoy por hoy están en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León adheridas ya a este compromiso, trasladarles nuestra parte más pública y la que sabemos y debemos hacer. En primer lugar, tenemos que reconocer que responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, como queramos llamarla, pues ya se ha trabajado, se han hecho muchas cosas dentro del marco del diálogo social y aquí están representantes, tanto del sector empresarial como de los sindicatos, se ha trabajado, pero todavía nos falta algo. Ahí tenemos un reto claro que en esta legislatura tenemos que materializar. Las grandes empresas probablemente no nos necesiten a la hora de sensibilizar o de ser sensibilizadas, pero las pequeñas y medianas empresas sí necesitan que tengamos una serie de medidas, una serie de actuaciones que de alguna forma difundan, sensibilicen y también compensen y ayuden a la puesta en marcha de esa responsabilidad social. Todos los acuerdos de la Junta de los últimos años, los acuerdos de competitividad, pues han hablado de responsabilidad social. La propia ley de estímulos también habla de responsabilidad social, pero nos falta, como digo, ese canalizar o incrementar ese interés que tiene la sociedad y facilitárselo a las pequeñas y medianas empresas. Y además creo que lo podemos hacer porque si hay algo que está claro o que tenemos claro muchos es que es positivo, no solamente para la empresa, es positivo para la sociedad y es una forma también de hacer más eficiente y eficaz la empresa. Esa interrelación entre la empresa como fórmula de producción, de generar empleo, pero también de recibir y aportar a la sociedad, eso le da una mayor estabilidad. Y además potencia una serie de valores que no tenemos que olvidar. Valores como pueden ser la voluntariedad, la responsabilidad, el compromiso de los propios trabajadores con su empresa, la innovación. Yo siempre digo que la innovación no viene solo de lo que nos digan desde el departamento correspondiente de investigación, no. La innovación muchas veces es la propia propuesta que hace el trabajador para mejorar en su empresa. Todos esos valores que, como digo, son de aplicación a todas las empresas, nuestra obligación es trasladárselo de la forma que hacemos hoy, como puede ser con jornadas, a través de los propios agentes sociales y sindicales y a través del conjunto de la sociedad. Hoy, y permitidme esto casi como una anécdota, venía leyendo estos días en Toro, pues se ha inaugurado antes de ayer las edades del hombre. Y hablaba el alcalde de Toro y hablaba orgulloso de la implicación que había habido en la ciudad, de cómo se habían comprometido los ciudadanos. Lo vi, bueno, pues como buen alcalde, pues presumía de lo bonito que estaba todo. Y una de las críticas que le hacían era que si había habido muchos voluntarios, que es que había habido mucha gente que había estado como voluntaria. Pues eso no puede ser una crítica. El que haya habido voluntarios, personas que se han ofrecido, personas mayores, para acompañar, para hacer, no voy a decir de guías turísticos, que eso es otra cuestión, pero sí para favorecer que el turismo esos días se desarrolle. Habían tenido 800 personas que se habían inscrito en un voluntariado. Pues yo creo que eso, con todas las salvedades que conocemos, y que todos sabemos cuál es la labor de un voluntario y cuál es la de un profesional, pero el hecho de que haya habido esa implicación creo que hay que reconocerlo. Y eso es, al fin y al cabo, lo que es la responsabilidad social. Que valores importantes, que valores personales se trasladen a la actividad productiva. Como decía nosotros, dentro de ese nuevo modelo de empresa en el que creemos, es otra forma de concebirla, la Junta de Castilla y León, pues de forma limitada, pero en la medida que le permite, pues el tener que garantizar una serie de principios legales, lo ha hecho. La Junta de Castilla y León, y muchos de los que están aquí, pues lo conocéis perfectamente, tiene o ha querido incorporar una serie de cláusulas sociales o de condicionantes sociales a la hora de su parte empresarial. Es decir, cuando la Junta es prestadora de servicios y los tiene que dar a los ciudadanos. En este caso, ha habido medidas que no todas las comunidades autónomas las tienen, por lo que personalmente nos sentimos orgullosos de tenerlas en Castilla y León, como puede ser esa reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, que llegan a ser un 6,5% del volumen de contratos de la Junta. Es decir, que estamos hablando de una cantidad importante de contratos del sector servicio, de la hostelería, limpieza, publicidad, etcétera. De hecho, aquí, en este edificio en concreto, en el edificio de Arroyo, la parte del sótano está adjudicada a un centro especial de empleo, la parte de limpieza y mantenimiento y el resto, pues a una empresa ordinaria. Creo que esa es la fórmula de trabajar. Los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas, son una fórmula de economía social que no impiden la otra. Cada una tiene que tener su lugar. Y yo creo que nuestra obligación es definirlas correctamente para evitar una competencia injusta, pero también para favorecer a quienes más dificultades tienen. En los propios contratos de la Junta hay cláusulas sociales que lo que hacen es que, de alguna forma, no excluyen a nadie, pero sí puntúan si tienen más personas con discapacidad. En los casos que se produjera un empate, eso también se tiene en cuenta. También, de alguna forma, si esas empresas se contratan con proveedores que trabajan con centros especiales o con personas con discapacidad, se favorece. Y creemos, como digo, que ese es el ejemplo que tenemos que dar. En nuestras propias ofertas de empleo, si la ley estatal obliga a un porcentaje, al 5%, nosotros lo hemos subido al 10%. Y además, en este año en particular, lo que hemos hecho es que también haya una reserva especial para personas con discapacidad intelectual, porque son las que tienen más dificultades a la hora de su inserción laboral. Por eso, yo creo que camino tenemos todo. Se están haciendo cosas. Hay muchas empresas, y aquí están el ejemplo de muchas en Castilla y León. Hoy se verán en las ponencias. Hay que seguir trabajando. Esto no puede limitarse a ser algo simbólico. Tiene que ser algo que esté en el conjunto de la sociedad. Por eso, agradecer a las grandes que ya están. Agradecer a aquellas pequeñas y medianas empresas que, al fin y al cabo, en nuestra comunidad son el mayor tejido productivo. Agradecerles que lo hagan. Agradecer a los agentes sociales y sindicales que, en ese plan que empezaremos a trabajar, en esa estrategia de responsabilidad social de implicar, también ellos lo hagan como lo hacen habitualmente. Saben que el diálogo social en Castilla y León creo que es una de las mayores señas de identidad, porque somos capaces de llegar a acuerdos, de apartar diferencias y llegar a acuerdos. En esto también lo tendremos que hacer. Yo, por eso, se lo agradezco a todos los que hoy pasen esta jornada aquí. Y espero que, si algún día lo cuantificamos, que todo es cuantificable, digamos, pues tal día había este número de empresas, ahora tenemos estas y hemos crecido en hacer sociedad. Porque, como digo, la empresa tiene unos objetivos, que es ser competitiva, que es producir, pero eso no implica que no sea socialmente responsable. Esa, desgraciadamente, demonización que hemos sufrido en los últimos años o que se ha sufrido en nuestra sociedad al empresario, al emprendedor, a la persona que apuesta, eso tiene que estar superado. Cada uno tiene su papel y yo creo que los empresarios que, por alguna forma, se implican socialmente, por supuesto, van a ser más efectivos, pero su empresa va a ser mejor y mucho más estable. Gracias a todos los que participáis en esta jornada. Y yo le comentaba a José Antonio, me quedo a ver el vídeo. Lamento no poder estar más tiempo, pero, de alguna forma, pues estaré pendiente de todo lo que se diga hoy aquí. Muchas gracias.